...con Miami, allí está un gran presentador de noticias de la televisión hispana. Ustedes recuerden que en los Estados Unidos hay cerca de 60 millones de personas de habla hispana y este es el canal de noticias más importante de... está ubicado en Miami, pero de los Estados Unidos. Mario Andrés, ¿qué tal? Eduardo Feynman habla. Eduardo Feynman, conductor de Alguien Tiene Que Decirlo, de las mañanas de Radio Mitre y del noticiero central de La Nación Más. Eduardo, gracias por tu tiempo y bienvenido. ¿Cómo estás? No, no, por favor, por favor. Querido Mario Andrés, obviamente te mando un abrazo muy grande, tenemos una vieja y linda amistad. Contame, ¿cómo están viviendo en los Estados Unidos la elección de la Argentina del próximo domingo? Se define presidente y después te contamos aquí cómo lo estamos viviendo. Se está viviendo de una manera muy interesante porque esta segunda vuelta que a todo mundo en cierta manera le ha confirmado o ha sorprendido, pudiera lo que traer es quién va a adherir. En la política en los Estados Unidos, Eduardo, siempre se ha dicho que los votos no son transferibles y esa es la gran pregunta que tienen en Argentina y fuera de Argentina, con los votos en el exterior, de a quién va a adherir precisamente Patricia Bullrich y si le va a alcanzar a Milley para entonces sobrepasar el número de votos que tiene su contrincante. Bueno, aquí te cuento, en la Argentina, la frase más dicha, por lo menos en una reunión que hubo hoy con los grandes empresarios, aquí a los grandes empresarios se lo llama el círculo rojo, hubo una reunión, ayer fue con Milley, hoy fue con el candidato a presidente Massa y la gran frase fue, la moneda está en el aire. O sea, nadie sabe a ciencia cierta quién va a ser el triunfador el próximo domingo. Las encuestas están muy ajustadas, muy ajustadas, algunos puntos por arriba Sergio Massa, en otras encuestas algunos puntos por arriba Javier Milley, pero la cosa está muy, muy equilibrada. Tremendo, y esa es la gran incertidumbre, estamos viviendo en un momento de polarización, como los números más recientes que se entregan en el día de hoy del tema de la economía, esta superinflación de más de 140 puntos anuales, pero sobre todo por el 8.3%, lo último que se entrega, ¿cómo muestran las promesas de los candidatos, los dos economistas, a partir del día 10 de diciembre cuando uno de los dos esté en el poder, en la Casa Rosada? Bueno, tenemos a un candidato que es el actual Ministro de Economía, Mario Andrés, que es el que provocó este 142% de inflación anual y el último dato, el 8.3% mensual. Ustedes en Estados Unidos seguramente no lo deben poder creer, son números exorbitantes. Cuando ustedes en los Estados Unidos han recibido el último dato de inflación a la baja y deben tener cerca del 3% y pico anual. Bueno, mi ley dice que la inflación la va a bajar con una dolarización y terminando el Banco Central. Y el candidato a presidente Sergio Massa, que es el actual Ministro de Economía, dice que él va a terminar con la inflación que él mismo creó. Pero es una cosa muy, muy particular. Imagínate, Mario Andrés, que aquí en la Argentina, durante el periodo del Ministerio de Sergio Massa, hubo 2 millones de nuevos pobres en la Argentina. 2 millones de nuevos pobres. Esos son los números de la economía argentina. Eduardo, estas denuncias que se han conocido en el día de hoy y que les estamos compartiendo de primera mano a todos tus televidentes y todos tus radioescuchas en la Argentina, ¿cómo caen? Sobre todo porque es un bufete serio que tiene presencia no solamente en varias ciudades, sino en el sur de la Florida, pero que diría que tienen testimonios de algunas personas. ¿Esto pudiera afectar de un lado o del otro la decisión de los votantes para el domingo? Hasta ahora no. La verdad que el tema corrupción no ha pegado en la República Argentina. Se han conocido por lo menos dos hechos graves de corrupción. Uno que tiene que ver con el Congreso de la Provincia de Buenos Aires y eso no caló en la gente. Por lo menos en la primera vuelta electoral aquí, el propio candidato del gobierno sacó 37% de los votos. Estuvo a muy poco de ganar en primera vuelta. Así que el tema corrupción no pegó. Y el otro tema grave es de un intendente de la Provincia de Buenos Aires que a su vez era jefe de gabinete del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Fue encontrado con un amante en Marbella, ¿no? En un bote. Para colmo el bote se llama bandido, ¿no? Para colmo. Pero eso tampoco, la verdad, la ciudadanía no lo percibió como para no votar al candidato del gobierno. Claro. Eduardo, te envío un abrazo en la distancia, lo mejor, y un gran saludo para tu audiencia allí en La Nación Más y tu gran audiencia también en Radio Meditra en las Mañanas. Un abrazo muy bueno. Muy pendientes estaremos... Nos comunicamos el lunes para saber cómo terminaron las elecciones. No, por supuesto. Nosotros aquí en la Argentina también estamos pendientes si el año que viene que hay elecciones presidenciales Trump tiene chances o no. O Biden tiene chances o no de repetir. Exactamente. Esa es la gran pregunta en el día de hoy, sobre todo porque todo indicaría que son los dos candidatos que van a enfrentarse nuevamente en el próximo año. Nos encontramos el lunes y la seguimos conversando. Eduardo, te mando un abrazo y gracias por... Gracias por esta audiencia. Gracias. Bueno, La Nación Más estuvo en todos los Estados Unidos. Para una audiencia de 60 millones de personas.